¿Qué tal demonios? Hace unos días publiqué acá en el canal un audio que extraje del programa Enigma Virtual que conduce Julio de Jerebe en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos, en el cual entrevistó a una persona llamada Horacio Edgardo González, quien en el año 62 se encontraba en la base aeronaval Puerto del Grano, esto es muy cerca de la ciudad de Bahía Blanca, una base que se encuentra pegada a la ciudad de Punta Alta, y en la cual en abril del año 62, de aquel año 62, se vivió una experiencia extraordinaria. Hoy quiero mencionar cinco elementos de aquel increíble caso Número 1. El primer elemento a destacar de este caso es la duración del mismo. Los hechos comenzaron en la noche del sábado 21 de abril de aquel año 62. Al principio eran tres luces que se desplazaban en el cielo realizando diferentes movimientos. Luego continuó todo el día domingo, ahora sí con los tres objetos posados muy cerca del mar, a muy corta distancia de la playa. Estamos hablando, según lo describe el testigo, a unos 70 metros de distancia desde la playa y a unos 150 metros el objeto que estaba a más baja altura. Y continuaron hasta el día lunes al mediodía. Es decir, el caso duró más de un día y medio. La duración de este evento lo destaca como uno de los casos que más duraron en la casuística, no solamente argentina, sino también mundial. Estuvieron el día domingo, el día lunes hasta el mediodía. Lo que nosotros habíamos reforzado la fuerza, la guardia, ¿no? En la zona de donde existían los tanques de combustible. Entonces, los estuvimos cuidando durante, ya le digo, desde el domingo al lunes al mediodía. Durante todo el día estuvieron así. Hasta el día lunes. Bueno, el día lunes todavía yo quise ir. Y fui de vuelta. Porque las guardias no eran a la mañana. En día de semana eran por la madrugada. Pero ese día yo seguía hasta el mediodía. Y cuando regreso al mediodía... Todavía estamos. Sí. Y al ratito se fueron, desaparecieron. Número 2. Otro hecho para destacar de este caso es la forma que tenían los objetos. Si bien es cierto que en la noche del sábado, cuando empiezan a ver el fenómeno, lo que observaron eran luces que se desplazaban en el cielo. Al otro día, durante todo el día domingo y mitad del día lunes, estos objetos se posaron muy cerca del mar, a unos 150 metros de altura y a unos 70 metros de la playa. Y los testigos que observaron a estos objetos a través de binoculares pudieron apreciar la típica forma de plato volador. Es decir, dos platos soperos unidos por sus bordes, donde en la parte superior tenía una cúpula transparente como de vidrio. Esta forma de objeto, muy típica en la década del 40 y 50, se siguió repitiendo los años siguientes. Y si bien hoy en día el fenómeno ovni, cuando hablamos de fenómeno ovni, generalmente hablamos de fenómenos luminosos o sin ninguna forma concreta. La realidad es que parte del fenómeno ovni son los platos voladores, como describieron los testigos de este caso de Puerto Belgrano. Vimos como la forma de ella, porque eran dos platos invertidos, ¿verdad? Como dos platos soperos. En la parte de arriba tenían unas toberas que largaban unos chorros de fuego, color verde, amarillo, azul, rojo. ¿Eso cuando estaba de noche? De noche y de día, continuamente. Eso no dejaba de funcionar nunca. Y la torre giraba como un anillo que daba vuelta alrededor del plato. Y la parte de arriba donde estaba la gente, ¿verdad? Ellos. En este caso, los seres vendrían a ser. Los seres, los seres, ¿verdad? Era como todo de vidrio, una cúpula de vidrio. Número 3. Uno de los elementos más llamativos de este caso, para algunos un elemento bastante bizarro, es el hecho de que del objeto que estaba más cerca del agua, se desplegó una escalerilla transparente, como de vidrio, de la cual, por varias veces, descendió uno de los seres que había en la nave. Los seres eran pequeños, calcula el testigo, de unos 60-70 centímetros, portando un balde transparente, también como de vidrio. Y este ser descendía al agua, aparentemente tomaba agua del balde, con el balde, agua del mar, y luego subía con el balde hacia la nave. Esto lo repitió varias veces, lo cual llamó mucho la atención del testigo y lo cual nos lleva a pensar por qué un ser que proviene aparentemente de otra estrella, de otro planeta, con una tecnología avanzada, tendría la necesidad de bajar a buscar agua con un balde. Un hecho muy llamativo, que nos demuestra una vez más lo complejo y a veces lo absurdo que puede ser para nuestra visión el fenómeno OVNI. Esperamos unos minutos, se abrió una escotilla de una de las naves y largaron una escala como de vidrio, algo brillante, transparente, que cayó hasta el agua. Y descendió un ser, yo lo veía, por lo que yo calculé, más o menos podía tener entre 60 y 70 centímetros de altura. Una cabeza bastante... En ese caso tenía la escapandra. Tenía la escapandra y tenía un traje todo brilloso, como si fuera de espejo. Le brillaba el traje y unas botas, también brillosas, y bajó por la escala hasta el agua. Y traía un balde transparente como si fuera de vidrio o cristal. Puso el balde en el agua y recogió agua. Y subió por la escala, eso lo hizo como 8 o 10 veces. 8 o 10 veces. 8 o 10 veces. El mismo ser. Sí, el mismo ser. Y había dos que quedaban adentro. Estaban tocando los aparatos, no sé. Número 4. De los tres objetos que estaban posados en el mar, dos se desplazaban alternativamente hacia otro sitio. Es decir, uno de los objetos se iba, al rato volvía, el segundo objeto partía hacia otro lugar desconocido, al rato volvía. Luego el primer objeto hacía lo mismo y así sucesivamente durante un buen rato. Uno de estos objetos, en esos viajes que realizaba, descendió en un campo cercano a la base. Y allí la familia que vivía pudo observar el descenso de este objeto. Las dos personas adultas se desmayaron. Quedó el hijo de ellos, quien pudo observar que de la nave descendió un ser, que coincide con la descripción que hizo el testigo principal, un ser pequeño. Y que se puso a dibujar en la Tierra, algo que también llamó mucho la atención, también otro elemento a veces absurdo o bizarro del fenómeno OVNI. Esas actitudes que uno no se espera que tengan seres superiores tecnológicamente avanzados. Pero la cuestión es que este ser se puso a dibujar en la Tierra y trató de indicarle al testigo que ellos venían de un planeta más allá del Sol. Una de esas naves, hay campo ahí y hay chacras. Había una familia que estaba, la señora estaba llevando mate al esposo, que había un corral muy cerquita de la casa. El hijo estaba ordeñando una vaca y el padre lo estaba ayudando. La señora salía con el mate y en ese momento, en el patio de la casa de ella, descendió uno de esos aparatos. La señora se asustó, cayó al suelo y se desvaneció. El padre del muchacho, que estaba trabajando dentro del corral, también se desvaneció. Y quedó el hijo. El hijo de él, nos comentaba a nosotros, cuando se bajaron dos de estas diminutas personas, porque eran muy chiquitos. Entonces se bajaron y le hicieron un dibujo en la Tierra, que nosotros lo contratamos después, que lo vimos. Un dibujo en la Tierra y le querían explicar que venían de un planeta pasando el Sol. De un planeta desconocido. Acá todavía no se conocía el planeta. Entonces, el chico no sabía qué decir, no hablaba tampoco. Bueno, después que le dijeron eso, ellos subieron a la nave y se fueron. Entonces, este chico se contactó con nosotros. Por eso sabemos de esto que pasó. Número 5 Lamentablemente, como ocurre en muchos casos importantes relacionados con el tema OVNI, cada vez que ocurren estos casos, donde hay mucha evidencia, vienen gente de Estados Unidos, supuestamente de la NASA, pero vaya uno a saber de qué organismo, y se llevaron toda la evidencia que se había recolectado. En este día y medio que duró el caso, se tomaron fotografías, se hicieron filmaciones, me imagino que de muy buena calidad, porque los objetos estaban posados muy cercano a los testigos, pero todo ese material, toda esa fotografía, todas esas filmaciones, vinieron las personas de Estados Unidos y se llevaron todo. Acá no dejaron absolutamente nada. Lamentablemente, muchas veces ocurrió algo similar, y es quizás una parte negativa de la casuística OVNI, por lo menos acá en Argentina, pero me imagino que debe pasar algo similar en otros países. No, porque las fotos desaparecieron, que se tomaron, y las películas que se grabaron también desaparecieron. Vino el contramirante Palma a Puerto Belgrano. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con él en la policía de la base, ¿verdad? Bueno, comentamos lo que pasó, porque nos preguntaban. Bueno, entonces comentamos, fue el oficial, ¿no? Este, o sea, él vendría a ser el teniente de Fragata, ¿no? El teniente Suárez. Y el suboficial Basán. 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 Y el suboficial que estaba de guardia ese día, y yo. Fuimos los tres, hablamos, de todas maneras, este, bueno, fue la primera y única reunión que tuvimos, después no se habló nunca más nada, nos dijeron, no digan más nada, ni hablen más, porque ya nosotros, ya no tenemos más nada. Las Naciones Unidas, ¿no? O sea, la NASA, dijeron. La NASA se llevó todo el material. Primero usted había hecho las Naciones Unidas. Claro, perdón. La NASA se llevó todo el material. Nunca más supimos nada. La NASA se llevó todo el material.